Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Tottenham Inicio diciendo, un nuevo episodio y no el final de temporada porque no se si va a ser el final de temporada Va a depender de como nos vaya hoy Si hoy nos va mal, pues probablemente hoy sea el final de la temporada porque la temporada no se alargue mucho mas Si nos va bien, pues probablemente haya un episodio mas Continuando la Champions Y continuando quizá con una también final de Copa de la FK Así que nada chicos, vamos a ver que tal será el día de hoy Sinceramente tengo dos opciones Pasamos contra el Madrid Y entonces, seguimos la temporada como estábamos haciéndolo Caemos contra el Madrid En ese caso, empezaríamos a hacer en momentos destacados o en visual o alguna historia El resto de partidos que quedan de la Premier League Porque no me voy a quedar fuera de los cuatro primeros Porque aquí la simulación rápida pues no me deja ganar ningún partido Entonces, si pasamos contra el Madrid, pues bueno, vamos a tener más opciones de clasificar a la próxima Champions Porque el campeón clasifica Pero es que si caemos contra el Madrid O si caemos en semifinales Nos vamos a quedar fuera de la Champions Y la verdad que no tiene mucho sentido que nos quedemos fuera de la Champions Porque llevemos diez derrotas Porque llevemos diez derrotas No sé, a ver, vamos a hacer un repaso ¿Contra quién hemos perdido esos diez partidos? Es que claro, es que si hacemos el repaso Es interesante, ¿no? Contra el Liverpool Bueno, claro, puedes perder con el Liverpool Pero claro, el Brighton El Leeds El West Ham que nos pintó la cara El Southampton El Fula Los Wolves Es que claro, es que ha habido ahí derrotas El Brentford Es que claro, ha habido ahí derrotas que dice Bueno, me voy a quedar fuera de la Champions por perder contra estos equipos No, sinceramente no Así que... Eso, tenemos dos opciones Pasamos a la Champions Llegamos a la final Y nos la jugamos a ganar la final Y a clasificarnos para la próxima Champions O Caemos en Champions Y entonces ya Vamos a full A sumar el máximo de puntos Que quedan en siete partidos Creo que quedan de la Premier League Que serían 21 A sumar esos 21 puntos, como sea Esas son las opciones, ¿vale? Esas son las opciones Bueno Lo primero Lo primero es que vamos ya contra el Madrid Que esto no se va a alargar mucho Es que nos vamos a enfrentar al Madrid Ya No me disgusta el cambio de Emerson, ¿eh? Por Dyer Dyer es verdad que... Que sí Que es mejor defensor que Emerson Es evidente Pero también es bastante Bastante más lento Vamos a tirar de Emerson Vamos a tirar de Emerson en el día grande De hecho, si comparamos con Davinson Igual Davinson Igual Davinson tiene sus opciones, ¿eh? No, igual Davinson va a tener sus opciones Vale, pues es Davinson Davinson es la media, ¿no? Entre los dos Es casi tan rápido como Emerson Pero mejor Pero... Y casi tan buen defensor como Dyer Es casi tan rápido como Emerson Y casi tan buen defensor como Dyer Creo que va a ser la mejor opción ahí El resto Pues vamos a salir Igual que salimos en el partido de ida contra el Madrid Yo creo que es un partido que Se puede ganar Creo que se puede ganar en el Bernabéu Es muy difícil, evidentemente Pero creo que se puede ganar el partido No es un imposible Vamos a verlo completo Y vamos a verlo Ya De ya Real Madrid Tottenham En el Santiago Bernabéu Cuartos de final De la UEFA Champions League Es que nos estamos enfrentando al Madrid En Champions En el Bernabéu Y en un partido de vuelta Eh... Pasar aquí sería un milagro Sinceramente Vaya, 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 vaya Gol de Toni Kroos Empezamos muy bien, ¿eh? Primera jugada del partido Gol de Real Madrid Gol de Toni Kroos Me encanta Ojo, buena Está buena Está el retiro de Richarlison No, no, no No se ha ido arriba Lo ha sacado Courtois Cuidado, ese disparo Se ha quedado ahí corto Sigue la jugada Va, 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 va Bueno, bueno Acaba de empezar esto Venga, acaba de empezar esto Y hemos tenido una Vale, alguna vamos a tener Lo que pasa es que el Madrid Uff Uff, uff, uff El Madrid también las va a tener, ¿eh? El Madrid va a llegar El Madrid las va a tener Ahí lo ha tenido Karim Benzema Se le ha ido el disparo arriba Ataca el Madrid Buena recuperación ahí Va, un poco de calma Un poco de calma con balón, tío Pues que el Madrid se echa encima Se echa encima Pero rapidísimo ¡Qué buena esa, no! Con los Epsky el pase Es una mierda Se había quedado con los Epsky Solo podría haberse ido Incluso en la jugada Para terminar y tirar Ataca el Madrid Cuidado, aquí viene el Madrid Viene Kroos Doblete de Toni 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 Kroos Repito, no sé si os habéis enterado Doblete de Toni Kroos No se ha acabado esto, eh Pero, puf Es difícil, eh Está difícil el Para el juego de Kroos A ver, el Madrid ha tenido tres Las dos de Kroos Y la de Benzema Nosotros hemos tenido dos llegadas Muy peligrosas Cuidado de esta mendigo La pérdida esta de Ventancur Ahora Uf, que difícil esto ya Pierde Kuluseski ahí, tío Kuluseski no te estás enterando De nada, amigo No te estás enterando De nada Vale, está claro Que así no estamos funcionando Yo me sé, tío Esto ya está casi imposible Esto aquí No nos vamos a engañar Esto está casi, casi imposible Pero, yo que sé Vamos a probar Un 4, 2, 3, 1, quizá Vamos a probar Ya a estas alturas Que vamos a perder De hecho, vamos a poner Un 4, 2, 3 mejor Ya a estas alturas No vamos a perder nada La verdad Así que, mira Vamos a probar así Vamos a meter a Richarlison En la izquierda Kuluseski en la derecha Y Son de media punta Y ya está Y Perisic de lateral Pues Perisic de lateral Claro, es que no tenemos Laterales en la formación La otra Perisic de lateral izquierdo ¿O Tabisón de lateral derecho? Tabisón de lateral derecho Así se va a quedar esto Así se va a quedar esto No hay otra Instrucciones Que ataque en carrera de avance Carrera de avance Que no se metan por dentro Y en principio Conservar la posición La posición, perdón Carrera de avance En los laterales Pentacul que tenga Atac equilibrado Que entra a rematar Con libertad de movimientos Oivir que se quede atrás Que tenga libertad de movimientos también Que entra a rematar Si llega alguna Son que entre Son que tenga libertad Kulusevski Vamos a poner Que diría de Márquez Y que entra a rematar también Charly son todos a rematar Todos a rematar Si hay balones en el área Todos entran a rematar Kane que se queda en el centro Que tiene de Márquez Bueno Ataque mixto Kane creo que puede funcionar Como ataque mixto Porque tiene un buen pase también Para bajar y Y buscar a los otros Pero es que esto ya está Esto ya está muy difícil Esto está ya Esto está ya muy difícil Madrid me ha hecho tres goles Con dos oportunidades de gol Es que Mira de verdad Si esto me pasa con otro equipo Te digo Madre mía Estoy aquí flipando No estoy flipando Sin Madrid Vamos a la segunda parte Misión imposible Tenemos que hacer tres goles En la segunda parte Vale Ha tenido Son ahí Lo ha sacado Courtois Lloris 4 con 8 De valoración Eso lo apuntamos Eso lo apuntamos Gol de Harry Kane Vale 3 a 1 3 a 1 Quedan 40 minutos Quedan 40 minutos Ojo Lo de Lloris 4 con 8 Apuntamos Para temporada 2 Apuntamos Portero Apuntamos Portero Madre mía Vale Buena recuperación Richard Eso Ah pero no te puedes liar ahí Hoy bien No te puedes liar ahí Para sacar el balón Tío Va a ser gol Uff Ha parado Lloris 1 Si venga Va a centrar Cross Un buen corner Aquí en el juego Cuando no pone Ni uno Bueno en la vida Real Bien Asensio ha sido Fuera del juego Asensio Vamos a aguantar Un poquito los cambios Vamos a aguantar Uno ha jugado más los cambios Tiene Javier Balón para Perisit Javier de nuevo con Kane Ojo Son Estaba Son libre Estaba Son libre El pase ha ido Como flojito El tiro tampoco ha sido Muy bueno Pero la oportunidad Era muy buena Estaba Solo Son Hay que recuperar ya Hay que recuperar ya Va venga Va 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 Salimos Salimos aquí Que una larga Más largo No está acabando el tiempo Nos acercamos al 80 Ataca el Real Madrid Viene Dani Carabajal Cortamos el centro Le saca Kimpembe No ha parado el juego No ha parado el juego Desde antes He dicho No, no voy a hacer los cambios Ataca el Madrid Viene Federico Federico atrás con Bondi Someni Rodrigo el palo Pero tú Pero ese tiro que es Tío Ahí con la izquierda Desde fuera del área Ya estaba a punto De hacer un golazo Ojo el balón de hoy Viera el espacio Estaba Davison Fuera de juego Y esto se ha acabado ya Y esto se ha acabado ya Porque tenemos que hacer dos goles No nos da tiempo Pues que bien, ¿no? Obviamente era la sonda extremo Ahora hay Angelo aquí Se va a sacar a Emerson Y me queda un cambio Un saco a Lucas Un saco a Lucas Un saco a Lucas Ya que sé Vamos a ver el descuento Si es que no va a dar tiempo de nada Nada, era muy difícil Era muy difícil Teníamos que Ganar al Madrid O al menos empatar Y haber ganado en penaltis Teníamos que ganar Teníamos que ganar al Real Madrid Y no lo hemos conseguido Nos hemos llevado un 3-0 En la primera parte Que nos ha dejado Fuerísima Que nos ha dejado Fuerísima En oportunidades de gol Estoy tapando yo las de mi equipo Han sido tres Han sido tres oportunidades de gol Para cada equipo Es que el Madrid Tampoco ha tenido tantas Es que ha tenido los tres goles Una que tuvo un enzana al principio Que la tiró fuera Y la de Rodrigo Al palo Que ha sido un fumadón En la segunda parte En la segunda parte Solo han tenido esa de Rodrigo El resto Ha habido Bueno, Lloris creo que ha parado una Pero no era ocasión clara Ni mucho menos Pues Nada, señores Nos vamos de la Champions Pero nos echa El rey de Europa Dentro de lo malo que es Que nos eliminen Nos ha eliminado el Real Madrid No me ha eliminado El Bayern Leverkusen No éramos aspirantes A ganar la Champions ¿Vale? Esto Tiene que quedar claro Nos vamos aspirantes Con este equipo A ganar la Champions Hemos competido Sobre todo En el partido de ida En este de vuelta La segunda parte Ha sido mejor La primera La primera Es que nos han arrollado Es que nos han arrollado La primera parte Aunque no han tenido Siete ocasiones Solo han tenido esas Pero las que han tenido Las han metido Que al final El fútbol consiste en esto Bueno, pues nada Se acabó la Champions Se acabó la Champions Pero no la temporada Se dan siete partidos Esto de las ofertas Retiradas Es que creo que Ni las estoy contestando Quedan siete partidos En la Premier League Queda La FA Cup Que es un torneo Que podemos ganar Ojo, oferta de gana Una de las selecciones nuevas Interesante Pero no voy a aceptarla Nos quedan siete partidos En la Premier League Nos queda la FA Cup Y señores Aquí ya Es momento de Dejar a un lado La simulación rápida Y estos partidos O bien los hacemos en visual O bien me meto A jugar Highlights Vamos a probar un partido A meterme a jugar Highlights Y vemos que tal Pero aquí No nos podemos permitir Perder más puntos A la simulación rápida Porque es que No vamos a clasificar Entre los cuatro primeros Y eso sí que no Eso sí que no lo voy a permitir Eso sí que no lo voy a permitir Y eso que no dependemos De nosotros mismos Pero ni de coña Me voy a quedar fuera Aviso Ni de coña Me voy a quedar fuera No, no, no No voy a permitir Que esto sea Un modo carrera Del Manchester United 2.0 Para que no tenga contexto Con el Manchester United El año pasado Pasó esto mismo En la Premier League Parece que la simulación rápida Es más difícil Que en otras ligas Y nos quedamos Con el Manchester United En séptima posición Con el equipo Con el que fuimos Finalistas de Champions No tiene sentido ¿Vale? No tiene ningún sentido Porque por nivel Tendríamos que haber ganado Muchísimos más partidos Pero la simulación rápida Pues no nos lo permitió Y no voy a permitir Que vuelva a ocurrir eso Aquí con el Tottenham ¿Vale? No voy a permitirlo Es así de simple No voy a permitirlo No vamos aquí A repetir Lo que pasó Con el Manchester United Así que Simplemente pues Si hay que meterse A jugar Los momentos destacados Jugamos los momentos destacados Que metemos Otro partidito Por ahí De simulación visual Metemos otro partidito De simulación visual Pero Aquí no No se nos va a volver a ir Esto No se nos va a volver a ir Estoy quitando Estoy quitando Los cansados Bueno Sí, sí Los quito Ya está Son Lucas Brian Hill por ahí Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vamos a enfrentarnos A Leverton La dificultad No sé Vamos a probar En profesional Yo creo que Puede ir bien Si es difícil Lo voy a bajar No tengo necesidad Tampoco de complicarme Mucho estos partidos Vamos a enfrentar A Leverton Con bastantes rotaciones Pero vaya Que tenemos que ganar El partido Esto en los momentos Desacados Creo que no está Del todo bien hecho Pero bueno Mejor esto Que meterme a jugar El partido completo Para los que quería Que verme jugar partidos Pues me vais a ver Jugar partidos Me vais a ver Jugar partidos En serio Tío Se ve así de mal Quién decide Los horarios No lo sé Me está llegando Un balón al espacio Estoy con Lucas Y estoy solo Vale Si defino bien Es gol Vale Era Era jugada fácil Me han puesto Jugada fácil ¿Qué le pasa a Lucas A la cara? No lo sé No lo sé Pasa esto rápido Pasa esto rápido Que si no Nos alargamos mucho Contra el ataque de Spurs Vale Venimos aquí con Hojbjer Veo que por allí Está Lucas Estas también son ¿Me explicáis ese pase De Hojbjer? No En serio Me explicáis ese pase De Hojbjer Oportunidad de centro Vale Spence viene en carrera Pero no hay nadie en área No hay nadie No hay nadie en área Qué fácil te la quitan Los de la máquina De verdad Otra oportunidad de centro Ya Bueno Por lo menos ahora Hay un jugador En punto de penalti Pero tú Pero me se le iba El balón Es que está Está fatal hecho Está bastante mal hecho Esto Está bastante mal hecho Esto Está bastante mal hecho Va el jugador En carrera Que está a punto De salirse del campo Están los jugadores Muy mal posicionados En estas acciones La idea es buena La idea esta es buena Pero no está bien ejecutada Ahora tengo una falta aquí ¿Qué me quieres decir Con esta falta? Esta falta No la voy a centrar Me deja jugar Vale, Kulusevsky Control Madre mía Control ¿Cómo se le había ido A Kulusevsky? Vale, vale Aquí ha puesto el segundo Kulusevsky Yo lo he quitado Este ha salido Desde el banquillo Dale 2 a 0 Contraataque de Spurs Dale, dale Contraataque de Spurs Lo que tú quieras Hombre Creo que es más rápido Esto que la simulación visual Yo creo que sí No, no me voy No, no me voy Ah, falta Ah, mira Me dejan tirar la falta Eh, bueno No he practicado Yo tampoco Mucho la falta Pero yo que sé Algo así Puede que vaya área Sí Sí, pero Aquí estaba el remate Erasón Ojo, ojo Que seguimos Ojo Otra falta Otra falta, eh Otra falta Tú, está un poquito Guarros esta gente Hostia, esta posición Creo que es muy buena Tiene un tío Bajo el palo Tiene una posición Muy buena Pero no se ha tirado la falta No las he practicado mucho Voy a pegarle igualmente Ah, barrera Barrera Estaba la barrera Muy cerca Pero te toca de Everton Vale, parece que es la última Si defendemos esta Hemos ganado el partido Si defendemos esto El partido es nuestro Ah, fácil Ya está Ya está Vale, ganamos 2 a 0 Al Everton, chicos Ganamos 2 a 0 Al Everton Vale Pues, eh Aviso de que El resto de partidos Aquí al final Van a ser así ¿Vale? Porque no nos podemos permitir Perder más puntos En la simulación rápida Para intentar Acabar entre los 4 primeros Si estuviese tercero Lejos de ganar la liga Y más o menos Asegurado de la plaza de campeón No haría esto Pero es que Estamos quintos Entonces no Entonces no Entonces no Estamos a 5 puntos En el Aston Villa Y a 9 del Manchester United Y quedan 6 partidos Es decir Quedan 18 puntos Que tampoco quedan muchos Es que no quedan muchos puntos Bien No estoy haciendo esto Cuando quedan 15 partidos No, no Quedaban 7 Quedaban 7 partidos Únicamente Y si estos 7 partidos Hay que jugarlos En momentos destacados Los vamos a jugar En momentos destacados A ver Tenemos a Asauzando Y después otra vez A Asauzando En la copa Que ese sí Ese será en visual Normal Y ya está Eh Quizá debamos rotar A algunos jugadores A ver Lo de Dyer es evidente A Dyer hay que quitarlo Pero al margen de Dyer Eh Habría que quitar Algún jugador importante Para ese partido Para ese partido Que viene después O qué Podríamos poner a 2 Herti Por aquí de central Sí, venga Vamos a dejar aquí En Pembe Bentancur Y Oiber Tienen buena resistencia Pero Oiber está cansado Lo quitamos Con el skip Pero existe 85 87 89 84 82 El resto más o menos Van bien Y tenemos Bastantes jugadores cansados O mucho meter a Asar Podríamos meter a Asar De delantero De delantero Vamos a reservar a Richarlison Vale, sí Eh Podría poner a alguno De estos chavales Podría poner a alguno De los chavales Podría poner a alguno De los chavales Como vamos a resistencia 84 King de resistencia Nada Son de delantero Consar Y Berrar de media punta Hombre Espero que no por poner A estos jugadores Me vaya a quedar ahora Sin ocasiones de gol En el partido Espero que no, no Estaría feísimo Eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar Eso no va a pasar Southampton Tottenham Vamos a Jugar momentos destacados De nuevo Estás lío Estás lío Y si este episodio Es más largo Pues probablemente Sea más largo Y probablemente Tengamos otro episodio más Probablemente Como vamos a estar Haciendo esto Vamos a tener Otro episodio más Que ya sí será El final Ataque de Spurs Minuto 12 partido Ok Vamos a empezar Con ataque de Spurs Pero Pero está el Southampton Más tarde metido atrás ¿Vale? Vale Llega el balón a pasar ¡Ay, Bernard! ¡Ay, Bernard! Hemos perdido esa ocasión Ese era un ataque Más posicional Más complicado Que un contraataque Evidentemente Tenemos aquí un córner Que le va a poner Perisic Vale Vamos a buscar a Kimpembe Por aquí ¡Vamos, Kimpembe! Eso no ha sido falta ¿Me dejan? Sí, sí, sí Me dejan, me dejan Sí, sí, sí ¿Me dejas? ¿Me dejas? Sí, el segundo palo Mira que le he pegado fuerte ¿Otra, otra, otra, otra? ¿Otra? ¡Vamos, Sar! ¡Oh! ¡Qué mano! Y no me dejan en el córner Tú Vale, oportunidad de centro Para Southampton, eh Atacan ellos Bueno, oportunidad de centro No hay nadie aquí Mira, mira, mira A él le va lentito el jugador Y a mí el jugador antes Me iba en carrera, tío Vale, vale, vale Recuperamos Tiro libre para Spurs Ojo que estamos ya en el 60, eh Ojo que estamos ya en el 60 Bueno, me gusta No me gustan las faltas, tío No me gustan las faltas Porque son difíciles de rematar Con los de la máquina Te cubren bien Si no tienes un jugador alto ¿Ese quién era? Era Dyer, creo Qué mal Ha ido a rematar ese balón, ¿no? Balón perdido ¿No ha sido falta? No, no ha sido falta Penalti para Southampton Espérate que me meto yo a jugar Los momentos destacados Y vamos a tener la gracia hecha Ah, que tengo un jugador menos encima Tócate los huevos Tócate los huevos Se lo he adivinado Ay, 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 ay Tenemos un jugador menos Eh... Me han marcado un penalti ¿Qué he adivinado? No sé Y me están tapando todos los pases perdidos con esos santos de verdad Me voy a pegar un tiro Me voy a pegar un tiro Me voy a pegar un tiro ¿Puedo repetir esto? ¿Puedo repetir esto? ¿Puedo repetir esto? Y una mierda Voy a repetir esto Hola, amigos Sí, voy a repetir esto Sí, sí, sí Me da igual, me da igual Me da igual lo que me digáis Voy a repetir esto ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Me hace un parado en el portero Penalti expulsión Bueno, 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 bueno Chao, 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 chao Ataque de expulsa en el minuto 2 Además en el 1.31 Es exactamente igual que la de antes, eh Es exactamente igual que la de antes ¿Siempre te ponen las mismas jugadas? En los mismos minutos Lo vamos a comprobar después de este partido O sea, la media multa Mierda, no, no No es a las mismas jugadas No es a las mismas jugadas Vale Eh... Qué divertido Vamos a ver con el Tottenham, ¿verdad? Si el juego estuviese... Si la simulación estuviese bien hecha No estaríamos aquí, ¿vale? Minuto 49 Esta puede ser buena, eh Esta puede ser buena Bueno, y tanto que es buena ¿Quién es el portero del Southampton? ¿Quién es? ¿Quién eres? Vamos a ganar el portero Vale, vamos ¿Vamos? Eh, ¿me dejas el córner? No, no me dejas el córner No me dejas el córner Estamos ya en el minuto 83 de partido Estamos en el minuto 83 de partido Vienes ahora al espacio ¿Vale? Ha estado a punto de pararle Ha estado a punto de pararle El portero este de Southampton Que no sé ni quién es Eh... Madre mía Madre mía lo del portero de Southampton Eh... No sé qué están haciendo Es un balón... Sí, es un balón al espacio De Southampton Vamos a ver Vamos a ver si no me abarcan Vamos a ver si no me abarcan Antes lo he repetido Porque he adivinado el penalti, ¿vale? Por ahí el juego, por ahí el juego, por ahí el juego Se ha pitado, ha pitado, ¿no? Sí, sí, se ha pitado Pero aún no ganamos a Southampton Ya te lo he repetido Primero, porque me ha hecho un paladón el portero Porque no me ha salido de los huevos que me hiciese Eh... Y segundo, porque... ¿Quién es el portero? ¿Es Willy Caballero? Acabo de ver que Willy Caballero es el portero de Southampton No puede ser, ¿no? ¿Es Willy Caballero el portero de Southampton? Es Willy Caballero que tendrá 43 años No sé, el que ha hecho el paladón antes Vale Bueno, he repetido Porque me han marcado en una jugada En la que ha habido penalti y expulsión No sé cómo ha tenido que ser la jugada Para que haya penalti y expulsión Porque es que... No sé Es que no sé Le ha tenido que pegar una patada en la cabeza O algo para que sea penalti y expulsión Y después lo otro Es que le he adivinado el penalti Es que le he adivinado el penalti Y no lo he parado Y después tiro yo los penaltis ajustados Y como se tiran al mismo lado Me las paran Y no, no, no Me han parado ya varios penaltis este año Que estaban bien tirados Y no, no, no No me sale de los huevos Y ya está ¿Os gusta? Bien ¿No os gusta? Bueno, a mí no me gusta la simulación rápida Y aquí estamos, ¿no? Y nos la tenemos que comer Ojalá Ojalá no tuviese que recurrir a esto Ojalá en el Real Madrid La Serie de Madrid No hemos tenido que recurrir a esto Y hemos estado cerca De tener que recurrir Porque también me habían complicado mucho El ganar la Liga Pero al final lo hemos Lo hemos sacado bien Bueno, partido de Copa, chicos Vamos a Hacer rotaciones en la Copa Pues el exhaustando Al que acabamos de ganar en la Premier Pero bien, nos ha costado el partido Y bueno, vamos a sacar a los chavales Y aquí juegan los chavales O parte de los chavales Al menos Vamos a sacar a parte de los jóvenes A jugar este partido No sé, alguno más He puesto a Skip Spencer, Señón, Brian Hill Emerson Mira, Sar está cansado Y sinceramente a estos Como que no los voy a poner, ¿no? A Blanchard y todos estos Nada, buenos chavales Pero no, no No es el momento Vale, pues Spurs, Southampton, chicos Vamos a enfrentarnos a las semifinales De la FA Cup Vamos a ver el partido completo Y con esto dejaremos el episodio de hoy Que quizás No ha tenido muchos partidos Pero sí un contenido importante Unos cuartos de final de la Champions Que hemos perdido Estas semifinales de FA Cup Y un par de partidos de Premier League Que nos hemos llevado Ojo de esta Ojo de esta, vale Ojo de ese señor Vale Bueno, pues eso Que Quizás no ha tenido muchos partidos Pero sí partidos relevantes De la temporada Se la ha comido Se la ha comido Forster El tiro iba al centro El tiro iba al centro Los porteros no paran una mierda, tío Vaya gol Me ha metido el Southampton El tiro de ese señor Por lo menos iba ajustado Este, ¿no? Vamos, ese señor Hostias, a punto Ha estado a hacer otro Vaya gol de mierda Nos ha metido Elionuzi, eh Elionuzi ha sido No sé por qué he dicho Elionuzi, tío He pensado en Southampton Y he dicho Ha sido Elionuzi Mítico jugador, eh El Southampton Eh, no El que ha marcado es Eh, Genepo Genepo Elionuzi, yo creo Eh, creo que ni siquiera Está ya en el Southampton ¿Dónde estará Elionuzi, tío? ¿Qué será de la carrera De Elionuzi? Voy a buscar a Elionuzi ¿Se habrá retirado Elionuzi? Ataca el Southampton Vale, vale, vale Sacamos la bola Solo faltaba Eh, ¿qué ha sido De Elionuzi? Elionuzi, Southampton Ah, sí, sí Sí que sigue el Southampton Mohamed Amin Elionuzi Sí, sí que sigue Sí que sigue Bueno, pues por ahí andará Ojo el centro Bien, Kimpembe Oye, nos está llegando Nos está llegando bastante Southampton ¿Podemos dejar de fallar esos pases? ¿Podemos dejar de fallar esos pases? También os digo una cosa ¿Se ha comido el gol Forster? Se lo habría comido también Se lo habría comido también Lloris, eh Pero vamos, seguro Era buena, era buena Era buena y es buena Era buena y es buena El pase de Son para Kane Que marca el segundo Justo antes del descanso Era la última jugada Probablemente hemos marcado Fuera de tiempo Os jodéis Vámonos a la segunda parte Vámonos a la segunda parte Un tercer gol ya Para rematar esto Te lo firmo ya Te lo firmo ya Mira, recuperar bola aquí Y marcarla contra Cuidado 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 que al final Vamos a tener otro susto ¿Es nuestra? ¿Es nuestra? No Parecía Parecía que podía ser nuestra Se lo estoy diciendo Se lo estoy diciendo Que vamos a tener otro susto Si yo lo estoy avisando Que hoy vamos a tener otro susto Si yo lo estaba ya avisando Ha empatado Otra vez el Southampton Están tocando los huevos Buen balón La ha sacado McCarthy Vamos Joder Venga Un poquito de Hay que animarse Hay que animarse un poquito Hay que animarse un poquito En el Madrid hemos hecho Pocos fichajes En la segunda temporada Pero aquí Aquí hay que fichar Aquí me voy a gastar Hasta el último euro Que nos quede Me voy a gastar Hasta el último euro Que nos quede En el Tottenham Aviso Preparaos para Renovación de plantilla Y para fichajes Preparaos Aquí No me como yo Hasta el defensa Otra temporada Ni de coña Van a venir mínimo Tres defensas Tres defensas Uno o dos Centrocampistas Incluso puede que Algún fichaje arriba Aunque arriba Es donde mejor vamos Arriba quizá no me ganaría Va Venga va Hay que hacerlo Pase Pase regular Nos hemos metido ya En el 87 de partido Estamos empatando Dos con el Southampton A punto de irnos A la prórroga No he hecho cambios Tampoco se ha parado El juego Para que yo haga cambio Tiempo de descuento No me vais a marcar No, no, no Es que estoy viendo Que aquí Emerson No sé dónde va No sé dónde va Emerson Que ha dejado libre Aquí al que estaba entrando Es córner Tiempo cumplido Tiempo cumplido Ya está Tiempo cumplido Tiempo cumplido No podéis marcar Pues ha estado a punto De llegar a rematar Ha estado a punto De llegar a rematar Pitas 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 No mal que ha hecho Un tiro de mierda ¿Qué es lo que tengo puesto? ¿Qué tengo puesto? ¿El FIFA Trainer O alguna historia de estas? ¿O qué? Quítame 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 el Trainer este Vale ¿Y ahora qué? Pues Vamos a hacer algunos cambios ¿No? Supongo Vamos a hacer algún cambio Tres oportunidades He tenido esos tantos Han hecho dos goles No voy a aguantar eso Vale Vienta Curro en el medio Vamos a poner La derecha Saluka Moura 55 53 Sería lo suyo Quitar a Seseñón Sería lo suyo Quitar a Seseñón Y después de aquí Voy a quitar a Brian Hill Vamos a jugar así Sí Vamos a dejar Vamos a dejar Un par de jugadores frescosos En las bandas mejor Estaba pensando Quitar a Són Meter a Són en la banda Y dejar a Culusosky por ahí Pero no Da igual Lo mantenemos así Me ha quedado otro cambio Me ha quedado otro cambio En la prórroga ¿No? Efectivamente Tengo un sexto cambio Pues Cambio a los seis jugadores Dyer Por Kimpenbe Que tampoco es que Kimpenbe Pues sea Gran cosa ¿No? O a lo mejor No sé si es que a Kimpenbe Le faltan acompañantes O es que a Kimpenbe No es gran cosa ¿Va a marcar el Southampton? Sí, va a marcar el Southampton Si es que la he visto venir La he visto venir ¿Me va a eliminar el Southampton En las semifinales? ¿Eso qué es? ¿Qué es esa carambola? No entiendo nada Ah, que estaba a punto De hacerme un cuarto gol El Southampton Vale Balón para Richard Risson ¿Va a fallar Richard Risson? Sí ¿Ha fallado Richard Risson Un mano a mano En el descuento? Sí ¿Está a punto de eliminarme El Southampton? Sí ¿Me estoy cabreando? Sí Voy a dimitir Quizás Eh... ¿Qué es esto? Va, va, va Salimos Salimos Mira, Richard Risson Busca a Richard Risson Claro Pero no le puede ganar ¿Quién es el 22? Que no le puede ganar A Richard Risson ¿Quién es el 22? ¿Quién es el 22? ¿Quién es el 22? Talizu Que lleva todo el partido jugando No le puede ganar a Richard Risson Una carrera de minuto 118 de partido Eh... Mirad la resistencia de Salisú Mirad la resistencia de Salisú Mira, voy a dejar la situación así He recuperado el balón ahí Vamos a ver qué hacen Suelto al mando, eh Suelto al mando Le he tocado la X, eh He recuperado el balón Hay tres jugadores en mi equipo ahí Richard Risson Kane Que es el que tiene balón Supongo que el otro será Son No Pero no me duda el partido Flipo ya soy La ha parado McCarthy La ha parado McCarthy La ha parado McCarthy Es la última jugada del partido ¿Por qué no sube Foster? Vamos a ver Espérate, voy a recuperar la resistencia con Kane Un poquito ¡Aaah! ¡Que lo ha sacado y ha pitado el final! ¿Qué hace? ¡Pero Horne! ¡Que lo ha salido! ¡Vamos a ver! ¡Pero! Ha sido de poder a poder Y la prórroga Ha acabado decidiendo al finalista Más vale que recuperen bien Porque el esfuerzo de hoy Ha sido titánico ¡Vamos a ver! Me acabo de eliminar el Sousando En seis finales de la FK Me acabo de eliminar el Sousando En seis finales de la FK ¿Creéis que podríais haber jugado mejor? ¿Que podría haber hecho mejor el equipo? ¿Me estás preguntando otra vez lo mismo? No soporto perder así los partidos Me da igual estar bajando la moral Es que quiero bajarle la moral al equipo Quiero bajarle la moral al equipo Son un desastre Son un desastre Nuestro juego me ha decepcionado Sois un desastre Quedaos descontentos Sois un desastre Sois un absoluto desastre Líder de asistencia me pone aquí ¿Y a mí qué me importa ahora que este sea líder de asistencia? ¿Tú crees que a mí me importa ahora mismo algo Que Sarr sea el líder de asistencia de la FK? ¿Crees que me importa una mierda? Eh... Me quedan... No sé ni cuántos partidos quedan Para acabar la temporada No vemos al club capaz de luchar por ningún título Me dice Lloris En parte culpa tuya Que no paras una Y el otro tampoco El Foster este En parte culpa vuestra Y... Y... Y la defensa Que es un desastre Quedan 5 partidos Y estamos a 5 puntos Y un Aston Villa Que tiene un partido jugado más Eh... 5 partidos Jugaremos los 5 partidos En el siguiente episodio O al menos No sé si los 5 pero Eh... Brentford jugaremos Bormund jugaremos Nottingham Forest jugaremos Y... A falta de esos dos partidos Eh... Manchester City y Aston Villa Que están los dos Dentro de los equipos de visual Pues... Evaluaremos cómo está la situación Y dependiendo de cómo esté la situación Jugaremos o no jugaremos O ya veré Eh... Desastre 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 Game over